Desde la Secretaría de Integración Social queremos desearles a todos los bogotanos y bogotanas un feliz 2023. Como primera medida, por supuesto, terminar el cumplimiento de las metas que tenemos en el plan de desarrollo de nuestros 19 proyectos de inversión. Para esto, este año tenemos cerca de 1.8 billones de pesos. Vamos a continuar con nuestro sistema digital de cuidado. Cinco nuevas manzanas en el sistema digital de cuidado en las que esperamos, junto con las que ya están funcionando, beneficiar a más de 500.000 mujeres cuidadoras y también hombres cuidadores de nuestra ciudad. Por otro lado, ingreso mínimo garantizado, el programa que tenemos en la ciudad para avanzar en la superación de la pobreza extrema. Desde la Secretaría de Integración Social con las demás entidades del distrito, ejecutaremos más de 490.000 millones de pesos en transferencias monetarias para cerca de 280.000 hogares de la ciudad. Tenemos el reto de comenzar a implementar la nueva política pública de niñez, infancia y adolescencia en la ciudad. Esta es una política pública que está diseñada para los próximos 10 años y que tiene un presupuesto total para este periodo de más de 19 billones de pesos. De todas las entidades del distrito, seguiremos trabajando con nuestros jóvenes. Y en este programa, Parceros por Bogotá, entre la Secretaría Distrital de Integración Social y la Secretaría de Gobierno, trabajaremos por beneficiar a más de 10.000 jóvenes, trabajaremos por beneficiar a las familias que hoy están en inseguridad alimentaria severa. Este año serviremos más de 8 millones de raciones de comida caliente para los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos mayores que hoy están en inseguridad alimentaria. ¡Gracias!